oye y sigue por ahí che vete mira bueno aquí tenemos el escape como vemos ya lo enseño un poquillo en la presentación pero tiene muchas soldaduras muy mal hechas pero muy 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 mal tiene por aquí atrás una grieta también este es el bollo más considerable que tiene que no es tampoco excesivo a ver a ver a ver a ver aquí está esta esta es la grieta que tiene más más considerable pero bueno el compi me dice que esto es el que es un crack soldando se entretiene y lo deja bien tachán madre mía qué pedazo de paquete más y qué pedazo de paquete muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenido a un vídeo express pero quiero abrir lo que me ha llegado y enseñaron lo para que lo veáis al mismo momento que yo bueno en realidad yo cuando usted esté viendo el vídeo ya lo visto bueno ustedes me entendéis cuando presentamos en el proyecto lechugona la cagua vimos que el escape estaba totalmente destrozado y a la vez dije que me encantaría poder recuperarlo porque el escape original mantiene se mantiene tiene las curvas estas características de cagua que cuando montas un escape nuevo ya sea procircuit y fmf las pierde y son unas curvas muy característica y la verdad que sería una pena perderlo entonces yo comenté que me encantaría poder mantenerlo pero a la vez es que estaba destrozado destrozado pero aquí entra nuestro amigo ismael que es seguidor bueno y ya es amigo de todos no nos conocemos en persona pero ya es amigo de todo lo que hablamos nos mandamos vídeo tal total que ya es amigo él me dijo rafa mándamelo que yo no lo arreglo y bueno me lo ha devuelto y lo único que me ha dicho es ten mucho cuidado ten mucho cuidado al abrirlo de igual perfecto pero bueno no obstante vamos a poner unas imágenes de cuando la enseñe para que veáis realmente cómo estaba vamos a dejar las imágenes para los que no lo hayáis visto que la veáis vale para que veáis cómo estaba y ahora seguimos lo que más me preocupa es todo esto fijaros qué tipo de soldaduras pero más malamente hechas más malamente hechas bueno como habéis visto totalmente destrozado yo tenía serias dudas de si esto se lo puede recuperar la verdad porque para comprar uno nuevo siempre tiempo tenía mis dudas tenía mis dudas pero él me dijo mándamelo mándamelo así que yo cogí y se lo mandé para arriba os voy a poner unas imágenes que él ha ido grabando me ha ido mandando pero al final me ha dicho ya este es el último vídeo que te mando ya no te mando más hasta que lo abras y lo veas así que realmente no tengo ni idea de cómo está esto os dejo las imágenes que él me ha ido mandando y ahora seguimos bueno hola a todos soy Ismael y a ver vamos a hacer un vídeo porque me ha mandado un paquete nuestro amigo gafa y a ver qué podemos hacer con él a ver qué nos ha mandado esto es esto que parece una sartén más un jamón vamos a ver qué es mira lo que nos ha mandado se ve bien el escape de la 500 de la kx 500 a ver qué le podemos hacer a esto que el que lo sueldo no tenía un día bueno bueno esto es lo que me dijo que más le preocupaba no sé si se ve aquí tiene una gaja pero eso no es preocupante ahí tiene otra y un montón de soldadura mal hecha le han echado por encima de todo hasta lo suyo es poner este tipo de escape no pone un auxiliar dejar la moto para como era los útiles para sacar los bollos una vez que lo tenga soldado y arreglado pues le sacaremos los bollos también y aquí hay otra bolsa unas mochilitas aquí que me ha estado mi amigo muchas gracias mirad outlet nutrición aquí donde tenéis que comprar ya lo sabéis la soldadura hay que quitar las togas ninguno vale para ninguna tantas maletas se ve que no no han pisado mucho el suelo con ella que le da la miedo acelerarles pues nada pues este fin de semana me pongo a ello venga un saludo pues aquí seguimos con el escape de la kx 500 que yo le he dado un pequeño avance bueno cuando lo empecé tenía un montón de poros la soldadura micro rajas además de las rajas que ya se veían y bueno lo primero que hice fue intentar sacar los bollos después de soldar las rajas que se veían le puse los útiles y había fugas de aire por todos los sitios no cogía presión entonces metiéndole aire y pasándole la mano y todo esto pues había muchos agujerillo por el que no se veía que hasta no le metía aire no se apreciaban todo entre medio de las soldaduras que tenía hechas que estaban desatres una vez tapados pues le saqué le puse los útiles para sacar los bollos con mi soplete este escape y esto no es como lo que hacen ahora tiene una chapa gorda por eso tenía tanto tan poquito bollo creo yo con el soplete mío que los escape normales que se veía en el se ponen a rojo no había forma lo tuve que llevar a un amigo que tiene un taller de carpintería metálica y demás que se llama hermano Sánchez Maroto en Manzanares a cual le doy la gracia desde aquí y con un soplete que tiene el de estos de dos bombonas de gas y demás con ese sí lo pudimos poner a rojo vivo bien y sacarle los bollos casi en su totalidad hubo uno que ahora os lo enseñaré que no es el nuevo forma de sacarlo de todo el cual pues eso no es estético eso no afecta está aquí en la caña por este lado y así que se lo rellenaré de soldadura se lo limaré y para que se vea bien y muchos bultos que tiene por ahí y demás que no hubo forma de dejarlos lisos pues procuraréis que también hacerle algo de eso debajo de las soldaduras me había limado pues había agujeros, rajas, defectos, aún así también os digo que son menos de los que yo pensaba yo pensaba que debajo de cada soldadura iba a ser un desastre y no debajo de todas pero el 80% pues sí os lo voy a enseñar aquí tenía un bollo que todavía se ve un poquito pero este era un bollo grande o sea pero con esta forma y estos salen muy mal y salió casi en su totalidad salió muy poquito eso se lo apañaremos aquí tenía una raja que también perdía aire aquí después de quitar la soldadura y un montón de piegote y de soldadura que había ahí pues se ve un agujero, otro agujero y un poro ahí muy grande eso hay que arreglar esto estaba lleno de bollos eso también se los he quitado pero quedan pues eso quedan así como bultitos chiquitines que intentaré apañarlos aquí pues bueno estaba muy mal hecho también aquí había unos pegotes impresionantes están limados intentaré que se siga viendo la marca de la soldadura original aunque esté soldado y demás pues marcarle bien la línea todo esto está en vasto, o sea es un repaso vasto porque de eliminar material porque esto luego hay que volver a soldarlo, volver a limarlo y cuando ya se quede bien entonces pulirlo bueno el codo aquí tenemos la primera un agujero grande que hay que arreglarlo también ahí se ve otro pero vamos el escape ya una vez sin todos los pegotes cambia mucho ahí hay poros, las rodaduras las rodaduras mal hechas que tenía aquí se ve también otro agujerito por esta cara pues a eso hay que retenarlo porque le falta soldadura hay más porillos ahí no sé si se aprecia bien ahí hay otros agujeros todo eso falta soldadura en fin le queda todavía un buen rato pero bueno ya se va viendo algo ya está sin bollos está con todos los pegotes quitados el siguiente paso pues el siguiente paso pues soldar el agujero grietas todo lo que tiene volver a limarlo cuando ya se quede bien pulir y una sorpresilla que le tengo preparada a nuestro amigo Rafa que esa no se la pienso grabar esa que la vea luego cuando cuando luego se empaquete en su casa pues nada pues aquí estamos con el escape de la calle X500 de nuestro amigo Rafa acabado y envuelto para que para mandárselo para su casa aquí le he puesto muy frágil aunque frágil esto la verdad es que no es pero mejor así le he puesto plástico de burbujas como para envolver un avión de pasajeros le va a echar un ratillo luego Rafa le vas a echar un ratillo para desempaquetarlo pero mejor así que vaya bien protegido y no y no sufra ningún daño pues nada desde el último vídeo que lo que que hice que estaba en pasto y sin terminar de soldar y demás pues bueno pues lo acabé desde ahí no le manda ningún vídeo más todo lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es sorpresa no lo sabe no se lo he querido mandar para que se lleve la sorpresa cuando lo abra así que aquí lo tengo la verdad es que más a trabajillo más a trabajillo dejar el escape de la manera que se ha quedado pero estoy muy contento como se ha quedado y él cuando lo vea estoy seguro que le va a gustar vamos sin ninguna duda así que ya está cuando llegue pues ya no lo enseñará así que aquí lo dejo aquí lo tenemos y pues nada feliz navidad para todos y próspero año nuevo y todas estas cosas que se suelen decir y espero que se cumplan un saludo y hasta luego bueno el tío dice que ya hasta ahí llega que ya no me manda más vídeos y eso si es verdad ya tengo el paquete aquí encima de la mesa entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo y a ver que es lo que nos encontramos bueno la verdad que viene súper bien empaquetado pero súper bien súper bien y como decía me ha dicho que tenga mucho 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 pero mucho cuidado al abrirlo mucho que no le meta el cute como si lo hubieran mañana así que bueno empezaremos con mucho cuidado un saludo Gracias por ver el video. ¡Qué pasada! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Me la ha mandado el tío pintado y todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué no lo veis? Pero se me están poniendo los pelillos hasta de punta. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! El escape original que es precioso. La verdad que no me lo esperaba. Todo esto viene porque yo le dije, bueno ya cuando me lo devuelva lo llevaré a arenar y a pintar y tal. Y me la ha mandado ya pintado y todo el tío. ¡Qué artista! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Joder! Se me están poniendo los pelos de punta. ¡Qué bonito! Os lo voy a enseñar un poquito. La pena es no tener la moto lista para poder ponerlo y que lo veáis bien puesto, pero ¡qué pasada! Os lo voy a enseñar. No sé si recordáis todo este codo que estaba totalmente rajado, pero rajado en plan bestia. Y madre mía cómo se ha quedado. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Esto yo creía que no se iba a poder ni recuperar de cómo estaba. Es que en el vídeo de presentación hubo varios que incluso me dijeron. Ese escape está acoplado porque está cortado, está soldado y tal. Y no es así. Es que estaba rajado. ¡Madre mía! Por aquí estaba el codo totalmente destrozado. ¡Qué pasada, chavales! ¡Qué pasada! Esto estaba totalmente suelto, le faltaba material. Se nota que está soldado, pero está soldado perfecto, no. Perfectísimo. ¡Madre mía! Toda esta zona estaba que era inhumano de cómo estaba. Y madre mía cómo se ha quedado. Se ha quedado perfecta. Perfecta los bollos que tenía. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Madre mía, chavales! Me voy a poner esto aquí. Lo voy a poner aquí. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! La verdad que no me imaginaba que esto, en el estado en el que estaba, iba a poder quedar así. Y encima me lo ha mandado pintado el tío. Todo esto, como he comentado, viene porque, como hablamos mucho, yo le dije, bueno, pues eso, cuando me llegue lo llevaré a arenar, a pintar y tal. Y el tío me lo ha mandado ya pintado y todo. ¡Madre mía! Bueno, os voy a pedir una cosa. Sabéis que nunca os pido nada. No, hombre. Que en todos los vídeos le dice que se suscriban. Y eso, que en realidad sí le pides en todos los vídeos. ¿Vale? ¡Cállate ya, hombre! Bueno, ahora sí. Ismael ha empezado con un canal. ¿Vale? Está empezando. Se llama Gasolina en las Venas. Y os voy a dejar su descripción abajo. ¿Vale? El enlace para que podáis ir. Y os pido, como favor, que os suscribáis. ¿Vale? Entonces, él toca todos los temas referentes a la gasolina. Ya sean minimotos, sean coches de radiocontrol. En fin, todo lo que engloba un poco la gasolina. Os lo pido como favor. Pincharle. Os suscribís. Y así que él vea que realmente... Porque esto se ha llevado un curro, ¿eh? Esto se ha llevado un curro. Pero un curro impresionante. Que yo sé que él lo ha hecho sin esperar nada a cambio. Pero bueno, si él que está empezando ve que de buena primera unos pocos os suscribís, seguro que le va a hacer mucha ilusión. Así que os lo pido como favor. Iros para su canal, que tenéis el enlace debajo, en la descripción. Y le dais a suscribir. Que es gratis. Es gratis. No tiene más historia. No tiene más historia. Y por lo menos que se vea un poco recompensado. Que pasada, chavales. Que pasada. Observad estas curvitas, mira. A ver si como lo puedo poner. Que se vea. Madre mía. Madre mía. Esto tengo ganas de hacerle... ¡Pla! Madre mía. Que pasada. Que pasada, chavales. Que pasada. Bueno. Y hasta aquí este vídeo. Este vídeo es un vídeo cortito. Pero quería que vierais este pedazo de trabajo. Como ha quedado el escape. Y no os voy a decir más que lo que os digo siempre. Lo primero es iros a la descripción. Al canal de Ismael. Le dais. Os suscribís. Y ya que estáis ahí. Los que no estáis suscritos. Pues os vais al mío. Os suscribís. Y todos contentos. Así que nada, chavales. Os digo lo de siempre. Pues like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!